En Chiapas han habido intoxicaciones masivas en familias que han consumido hongos por no saber identificarlos. Lamentablemente, hay quienes han llegado a la muerte. La gente que va a los campos a colectar hongos, luego se equivocan y cortan un hongo que no es, lo echan a la sopa y pues todos se envenenan. Desgraciadamente los hongos tóxicos en Chiapas, siete de ellos son muy venenosos, son mortales para el consumo humano y pues hemos tenido desgraciadamente la experiencia con varias familias que han muerto por el consumo de hongos. En el estado hay aproximadamente 10 mil especies de hongos y para identificar cuáles son peligrosos es solo mediante procesos químicos. De hecho sería hasta irresponsable de mi parte si te dijera que hay una guía exacta para diferenciar hongos comestibles de hongos tóxicos. La única manera de diferenciar un hongo tóxico es en un laboratorio haciéndole un corte, se le ponen ciertos químicos que reaccionan con las toxinas del hongo y pues ahí es donde sabemos exactamente que es un hongo venenoso. Sobre los que son comestibles, el biólogo indicó que existen 40 especies. No todos los hongos son malos, tenemos también la otra contraparte, tenemos 40 hongos que son comestibles que se encuentran listados aquí en el estado de Chiapas, encontramos algunos de ellos ahora que vamos a colectar y están aquí en el museo o se encuentran en una mesita para que puedan venir a conocerlos un poco más a detalle y también está la otra parte de gente que ya se dedica al cultivo como tal de hongos comestibles. Tenemos champiñones, pleurotus, portobelo y otros honguitos que van saliendo por ahí que ya son perfectamente consumibles porque ya se cultivan en un proceso ya más detallado. Recomendó que si desean consumir hongos, hay personas que desde hace muchos años se han dedicado a la colecta y pueden saber diferenciar sin que existan riesgos. Yo invitaría a la gente que si van a consumir hongos, que lo compren con gente que ya tiene experiencia colectando hongos. Generalmente la gente que viene a los mercados a vender, las canasteras que se les llama, son gente que tiene años, años, años colectando hongos y difícilmente ellos se van a confundir. La intoxicación de los hongos se da cuando sale una familia completa a colectar hongos y los niños que no saben diferenciar perfectamente colectan un hongo que no es y como uno que vaya malo, pues todas las sopas se envenenan prácticamente. El biólogo puntualizó que si un hongo crece sobre la madera, no es venenoso. No obstante, su sabor no es el mejor. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.